Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo aquí los saludo, mi nombre ya sabes es Alba Bucio y hoy vamos a preparar un tipo flan, un poquito diferente, espero que te guste. Bueno, está muy fácil, básicamente todo lo vamos a licuar y a hornear. Lo que necesitamos es leche de coco, queso azul, leche de coco 200 mililitros, queso azul 100 gramos, una cucharada de stevia o puedes usar gotitas u otro endulzante que a ti te guste, cuatro huevos, si usas más huevos agregas 100 mililitros por cada huevo que agregues, vamos a usar tres manzanas peladas, cortadas, vamos a usar un tercio de cucharadita de bicarbonato de sodio, ralladura de un limón, solo la cáscara, cuando usas ralladura solo usa lo que tiene color verde porque lo blanco amarga. Un poquito de gui, pero este solo va a ir en el molde para engrasar y vamos a usar dos cucharadas de licor del 43, este es opcional, puedes usar otro tipo de licor o no usar licor y usar una cucharadita de vainilla, ¿sale? Y está muy fácil, vamos a ver cómo se hace. Las manzanas ya peladas, cortadas, sin tallos, sin semillas, las ponemos en la licuadora, ponemos los cuatro huevos, 200 mililitros de leche de coco, 100 gramos de queso azul, una cucharada de stevia, dos cucharadas de licor del 43, un tercio de cucharadita de bicarbonato de sodio y la ralladura de un limón. Listo, mira, ya tenemos aquí puestos todos los ingredientes y solamente vamos a licuar. Ya está licuado, ya tengo un molde engrasado con tantito gui y le puse un papel encerado, también le puse gui encima y ya solamente vamos a vertir el contenido y hornear. Y listo, ahora nada más nos queda meterlos a hornear. Se van a hornear durante una hora a 160 grados centígrados y luego los vamos a dejar enfriar una hora a temperatura ambiente y luego los vamos a dejar enfriar una hora en el refrigerador, ¿de acuerdo? Una hora de cocción, una hora de enfriado a temperatura ambiente, una hora de enfriado en refrigerador. Y desmolda. Y listo, mira, aquí están. Se agretaron un poquillo, eso es normal. Solo le despegas la orillita, con cuidado, despacito. Ponles un plato para desmoldar. Y... ¡pum! ¡Tarán! Y ya solamente pues hervirlo. Si quedó delgadito, hubiéramos podido hacer junta la mezcla, para que no quede tan delgadito. Y listo, mira, eso es todo. Salieron dos, pero están bien flaquitos. Creo que sí debimos de poner toda la mezcla en un solo molde, para que salieran más gorditos. Y considero que salen seis porciones de buen tamaño, pero junto todo. Porque si no, está muy flaquito. Mira, ya dividido, quedó así. Y sí, siento que está muy chiquito. El total de la mezcla que yo preparé, suman 47 gramos de carbohidratos. Si eso lo divides en seis porciones, o las porciones que tú hagas, pues ya sacas más o menos. Una porción del doble de este tamaño, porque este está muy flaquito. O sea, porque salen seis piezas de aquí, seis piezas de acá. Este... Una porción sale en más o menos ocho gramos de carbohidratos. Y eso es todo. Entonces, espero que te animes a hacerlo, que lo disfrutes. Está buenísimo. Nos vemos a la próxima. Gracias. Bye.